¿Qué tal amigos de Once Diario? Muy buenas noches. El día de hoy los rayados tuvieron una noche redonda en el BBVA. Rogelio Funes Mori alcanzó ya la cifra histórica de Humberto Suazo con 121 tantos en el equipo rayado y además de esto, bueno, consiguieron la victoria también. Un partido complicado de inicio para los albiazules, intentaron, hubo llegadas, muy trabados, San Luis se llenó de tarjetas amarillas, pero la verdad es que, pues el premio para los rayados fue la tanta insistencia que tuvieron, llegó con el gol de Maxi Mesa, que tras un muy buen pase del Pochito González, mandó el balón al fondo de las redes, Maxi poco a poco va tomando más importancia en el esquema de Javier Aguirre y también la recompensa para Funes Mori, que peleó durante todo el partido, muchas faltas recibió el argentino, pero al final terminó anotando el gol también que le daba o que aumentaba la ventaja para los rayados, un 2 a 0, que también podemos mencionar que deja muy en claro que Funes Mori ya es parte de la historia, ya está como goleador de rayados con Humberto Suazo en la cima y además de esto también mencionar que al final hubo un pequeño conato de bronca porque el argentino le cantó el gol a Axel Werner, ya rayado, se coloca en la posición número 3 de la tabla general, a espera de lo que pueda hacer el día de mañana el equipo de Santos ante Chivas y además con una seguidilla de partidos importantes tanto en la Liga como también en la Conca Champions, donde inicia el camino el próximo jueves. Para estar enterados de esta y otras noticias, los invito a seguir nuestras redes 11diario MX, además de la página www.11diario.com. ¡Gracias! Gracias por ver el video.